Lo más importante es la familia y son los que son ese soporte cuando uno está tambaleándose, ¿no? En estos momentos, en tu caso fue así, tu pareja, tu madre, tus hijos, ¿cómo le explicaste tú a tus hijos todo esto que estabas viviendo? Ellos lo saben, se dieron cuenta. Claro, era inevitable, ¿no? Mis hijos que tienen 12 años, el otro que tiene obviamente también, también es grande la niña que tiene 5 años, no sé si todos ellos entienden y fue difícil, fue difícil. Llegó un momento donde mi hijo me preguntó, me preguntó, Sebastián, papá, me dice uno de los días cuando recién salí, entonces, ¿tú eres malo? No, papá, le digo, no todas las personas que están dentro de una cárcel son malos, muchas personas están inocentemente, muchas personas están porque a lo mejor no tienen una licencia, están en la cárcel, otras personas están porque en un estado manejar sin licencia, como lo es Chicago, te vas a la cárcel si no traes licencia, entonces era una de las cosas que tenía que explicarles a mis hijos, ¿no? Y bueno, fue difícil a ellos, porque ahorita con la tecnología, si se meten a ver un video de su papá, salían cosas que estaban relacionadas con todo esto que me pasó, entonces es difícil, pero bueno, son cosas que no puedes dejarles de decir a los niños qué es lo que está pasando para que en la escuela no se le dijera otra cosa, ¿no? Entonces, bendito sea Dios que todo está bien y bueno, a mis hijas sí se les apagó la televisión, se les ponía puras cosas de niños, ¿no? Porque obviamente en la casa era muy duro y más mi hermano que está en la cárcel, yo tengo un hermano que está en la cárcel, lo digo abiertamente, que él sufría más. ¿Por qué? Porque él miraba todas las noticias y aunque a mi mamá le dijera a mi hijo, es que ya no mire noticias, además es que me desespero porque no es un poco la oportunidad que tengo de hablarle. Entonces, cuando a ella le llegaba a hablar era porque miraba noticias y se asustaba cada vez que miraba las noticias. Desgraciadamente hubo algunos programas que sí me atacaron con todo y bueno, yo no les digo nada, yo solamente digo, Dios los bendiga, yo estoy aquí, bendito sea Dios y bueno, solamente Dios sabe por qué me hizo pasar por esto y lo tengo muy claro porque fue una parte para entender muchísimas cosas y para ser mejor ser humano, mejor esposo, mejor hijo, mejor, obviamente, persona de entender la vida y ser espiritualmente. Segundas oportunidades, amigo. Oye, entonces podemos decir que ya estás, ya podemos respirar todos tranquilos este proceso legal. ¿Qué sigue? ¿Cómo está la situación, Larne? Bueno, la situación, pues obviamente yo no puedo hablar al respecto, todos los están viendo mis abogados, pero vamos a ver, van a ver ustedes que todo esto va a acabar muy pronto.